Hey, vuelve a dormir Quédate aquí Rompe mi piel, mi cuerpo y mi mente No hazme existir Quiero dudar De mi sentir Dejar de perderme Quiero actuar Ojos marrón verde, labios color velvet Estalla en mi mente Y quién sabe qué más Mi amor no das más Quiero saber A qué jugamos esta vez Yo salto, baby, qué pensé No me molesta ganar o perder Please let me in En esos ojos quiero entrar Hacerme una party una vez más You're driving me crazy Oh my God Quiero sentir Quiero sentir What do you feel about me? Quiero sentir What do you feel about me? Ojos marrón verde, labios color velvet Estalla en mi mente Y quién sabe qué más Mi amor no das más Mi amor no das más Y quién sabe qué más A qué jugamos esta vez Lo salto, baby, qué pensé No me molesta ganar o perder Please let me in En esos ojos quiero entrar Hacerme una party una vez más You're driving me crazy Oh my God No me molesta ganar o perder No me molesta ganar o perder No me molesta ganar o perder Lo salto, baby, qué pensé Lo salto a ganar O la Frcircu goals